Hugo Sánchez es considerado como uno de los mejores futbolistas mexicanos por lo logrado no solo en el balompié del país, sino también por lo que hizo en el plano internacional, donde destacó con el Real Madrid, además de que logró ser pentapichichi en España. Sin embargo, a la par de su carrera, le siguen las polémicas en las que se ha visto involucrado gracias a sus declaraciones que realiza desde que se retiró como futbolista profesional. Una de las más recordadas se dio en 2017, pues aunque siempre ataca a los malinchistas que hablan mal de México, en esta ocasión fue al revés, ya que aseguró que de haber jugado en otra selección que no fuera la tricolor, habría ganado una copa del mundo. Este comentario se dio durante el programa Fútbol Picante, en el que se debatía sobre si decepcionó la generación de la selección campeona sub-17 en aquel entonces, donde un comentario de Rafa Puente encendió al niño de oro, luego de que le dijera que su etapa con el combinado nacional fue Gris. Si yo hubiera jugado en otra selección y no en México, yo habría ganado la copa del mundo, pero me tocó jugar con México, declaró Hugo, quien agregó que no tuvo mejores resultados con el tri porque él no aceptaba jugar los partidos moleros. El polémico Hugo Sánchez A lo largo de los años, el exjugador del Real Madrid ha generado mucha controversia, una de ellas fue la vez que su sobrino lo balconeó, al decir que cobraba a los jugadores cuando fue entrenador de Pumas. Asimismo, se ha postulado en reiteradas ocasiones para ser el director técnico del Real Madrid y también de la selección mexicana. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.